¡Wey! ¡Hoy! Les traigo una invitada muy especial. Bienvenidos a la segunda edición del OTP Podcast, el podcast con el peor nombre del universo. El día de hoy tengo una invitada que ha estado en el histórico de League of Legends prácticamente hace ya casi 10 años. Una creadora de contenido que ha estado metida en todo, absolutamente todo. En el inicio, cuando había los huesitos del stream, cuando esto todo empezaba, cuando todo esto era llano. ¡Epsilon! Ya estaba aquí, así que hoy, el día de hoy, tengo a Epsilon de invitada. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy muy bien, gracias por invitarme. Oye, qué honor, qué honor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que, bueno, esto es a veces salir un poquito del contenido normal, del streaming normal, entonces muchísimas gracias de todo corazón. Nombre a ti, de verdad, por este tiempo en tu canal. Primero que nada, para los que no lo conozcan, que lo dudo, porque de alguna u otra manera, si has estado dentro del mundo de League of Legends, si has estado dentro, ya sea del streaming, ya sea de YouTube, ya sea de propiamente el contacto con los influencers, vas a saber quién es Epsilon, porque es una de las creadoras que más historia tiene, y sobre todo, si eres ya de los jugadores de LOL, de huesos colorados, pues la conocerás, de que en algún momento estuvo como presentadora de Actualizando. Así es. Sí, 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 ya hace un ratote. O sea, si eres veterano, me conoces. Si eres, si acabas de empezar a jugar League of Legends, pues tal vez no. Pero sí, pero es que fíjate que los jugadores de League of Legends, la mayoría ya tienen sus añitos. Sí. Entonces probablemente, de alguna manera, tal vez me conocen. Efectivamente. Vamos a empezar con el primer tema, mi querida Epsilon. Nueve años de creación de contenido. ¿Puedes platicarnos un poquito de tu background? Porque has pasado por todo, o sea, has visto todos los metas en todos sentidos, no solamente de LOL, sino de la propia creación de contenido. Sí, principalmente de Twitch, yo te cuento mis inicios. O sea, yo jugaba League of Legends antes de hacer streams, ¿no? Entonces, cuando a mí me presentan la plataforma, que es un amigo que me estaba enseñando a jugar LOL, me dice, oye, tú que eres bien lolera y que te gusta mucho esta onda de las redes sociales, porque antes de iniciar con Twitch y todo eso, yo era famosilla en Fotolog. O sea, yo soy... ¿What? Siempre estuve en el mero mitote de las redes sociales desde que tengo como 12 años. De verdad. Entonces, yo era emo en esa época y yo vendía extensiones para que la gente también tuviera esos looks. Y mi hermana... Mi hermana era también muy famosa por sus ilustraciones, ella se hacía llamar Manzanita, yo me hacía llamar... Tenía dos nombres, Fistafanita y el otro nombre era Panic Doll. No sé si es por qué me conocen. Joder, qué emo, ¿eh? O sea, me están dando unas ganas de cortarme las venas, güey. O sea, de veras. Pero fiera, fiera. Entonces, siempre estuve... O sea, siempre me llamó mucho la atención el internet y las redes sociales. O sea, el internet, cuando tu mamá te desconectaba al internet para que ya ella pudiera hablar con... Pues con su mamá, con, no sé, a chismear con las vecinas o lo que quieras. Tenían que usar el teléfono y tú no podías estar en el internet. O sea, desde ahí, ¿sabes? Desde ahí vengo. Para las personas que nos están viendo que no tienen 30, les vamos a explicar un poquito qué es eso. O sea, es que antes existía algo, no me acuerdo, era un tipo de enrutador, ¿vale? Y la conexión servía... El cable de teléfono era lo mismo, o sea, llegaba al teléfono y al propio internet. Entonces, hacía un sonido medio raro, o sea, muy particular, como ruido blanco, es muy raro, muy raro. Y para poderlo utilizar no podías usar ambas cosas al mismo tiempo, o sea... Y en ese tiempo creo que 12 megabytes... No, 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 ni megabytes. Un megabyte ya era velocidad de internet impresionante. Sí, así es. Sí, sí, sí. Entonces, pues, mis inicios empezaron así del gaming, gaming, gaming. Mi hermano siempre fue muy fan de todos los videojuegos. Y digamos que mi papá le compraba los videojuegos a mi hermana y a mi hermano. Y ya todos jugábamos. Yo soy la del medio. Y yo era la espectadora. O sea, a mí no me gustaba tanto jugar los videojuegos porque me aburría. Yo prefería mil veces ver a mi hermana o a mi hermano jugar. Y yo me la pasaba increíble. Estábamos ahí 10 horas jugando Zelda, jugando Yoshi's Story, Mario, de todo, ¿no? Verga. Pero a mí no me gustaba jugar. Eso es lo interesante. Que de los tres, yo fui la que se desarrolló en el gaming. Cuando ellos eran los gamers full en ese momento. Pero a mí lo que me gustaba mucho jugar era Soul Calibur, que eran los juegos de pelea. Y DDR, que era el de baile. Ok. Entonces, los juegos de primera persona y de historia, esos no me gustan a mí jugarlos. Y todavía es fecha que yo no streameo ese contenido porque no me gusta. Me gusta verlos, más no jugarlos. Siento que la gente me está... Me siento mucha presión, ¿sabes? Y como así pasaba, como ellos, mis hermanos jugaban todo el tiempo y yo los veía. Ellos me decían de que, ay, no, es que por ahí no. O de que, ay, más rápido. Y yo no me gustaba sentir ya después esa presión. Y era como, ay, ya juega tú. Y yo te veo mil veces, me divierto más, ¿no? Y ahí sí me gustaba criticar de que, ay, no, yo me acuerdo que esto, o sea, eso sí me gustaba. Era como la viewer de mis hermanos, así, ¿no? Baxiteando. Baxiteando así de, no, ahí no se mueve. No, 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 vete por ese camino. No, se te olvidó este secreto. Perdiste un diamante en el minuto 22, pendejota madre. Sí, exactamente. Entonces, yo, yo dejé como las consolas. Ella estaba más grancilla. Yo era muy social. Yo iba a 15 años. Yo iba a tocadas. Yo era súper, bueno, no darks. Era como entre punk. No, empecé con el punk y luego emo y así como screamo y todo eso. Íbamos a tocadas. O sea, estaba bien padre el ambiente en esas épocas. Era muy social hasta que un día una amiga, no, no fue por LOL, fue por algo todavía peor y muchos me van a entender. Fue por Tibia. Tibia, era un MMO, ¿no? Tibia. Sí, o sea, es de que subir nivelesitos, este, farmear tus cositas, pelearte, pero es que solo la gente que ha jugado Tibia sabe lo potente que es ese juego. Es un juego como de pixeles, yo creo que peor que Minecraft de plano, está visualmente muy cuestionable, pero guau, 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 guau. Creo que la gente, yo no me metí mucho en el Tibia, pero hay mucha gente que hizo negocios en Tibia. Era muy adictivo porque sí podías ganar dinero. Ok. Yo después de eso me enteré. Pero doy cuenta que cuando yo entré a Tibia, mis amigos que estaban en Tibia ya se estaban transicionando al LOL. Ya había pasado mucho tiempo de Tibia. Claro. Entonces, como ya no querían jugar conmigo porque pues estaban jugando LOL, era como, vente LOL, acá te enseñamos, así yo de que, ay, no, qué flojera, de que no, qué sé eso, y así. Hasta que un día me animé y ese día fue mi perdición. Ese día yo creo que cambió por completo mi vida. Me enamoré por completo de League of Legends. Es que ese es el tema con League of Legends. League of Legends te puede afectar de muchas maneras. O sea, psicológicamente, físicamente, todo. O sea, cuando empiezas a jugar LOL engordas, bueno, es un meme. Yo ya estaba panzón cuando empecé a jugar LOL, así que no pasó nada. Pero League of Legends es ese tipo de juego que va a formar parte de tu vida. Lo comparo mucho con WoW por eso. Porque WoW también, todas las personas que juegan WoW dicen, ah, es que WoW es lo máximo, pero al mismo tiempo es mi perdición. ¿Sabes? Con League of Legends es exactamente lo mismo. Es un juego que te consume tantas horas, tanto tiempo, tanto de ti. Porque, vamos a ser honestos, digo, cuando nosotros, según yo recuerdo, tú empezaste como por temporada 3, más o menos, ¿no, a jugar? Temporada 2, casi inicio de temporada 2. Ok, casi inicio, mira, fíjate, más o menos al mismo tiempo. En esos tiempos, cuando todo era llano, ¿vale? Cuando todo era un pueblito, nadie te enseñaba. O sea, nadie te enseñaba, literalmente, tú llegabas y te decían, bueno, estás en el mapa y rómpele la madre a la torre. Ya. Y se chingó. Y esos son tus podercitos y listo. Y nadie te venía a explicar qué eran las runas, qué eran las maestrías, para qué servían las habilidades, qué era la de carry, qué era la top lane, qué era el hula. No. Nada, 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 nada. Tenías que irlo averiguando por ti mismo y cómo fue ese primer, bueno, ese primer acercamiento, empezaste a jugar de diario. Porque hay muchas personas que tocan el LoL, dicen, esto es una mierda, se van y después lo reconsideran y vuelven. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? No, yo creo que fue obsesión total día uno. Obsesión, o sea, de que no puedo, es increíble este juego, yo amo. El tema es que mi computadora era muy básica, mi papá me la compró básicamente para jugar, digo, para usar Word y Excel. Estaba en la universidad en ese tiempo, estaba iniciando comunicación, después me cambié a nutrición. Pero estaba iniciando mi carrera en comunicación, la computadora era la cosa más básica del mundo, entonces solo me corría el 3 contra 3, el Twisted 3Line. Y también jugaba con Wi-Fi. Entonces, creo que la primera semana me reportaron, ha sido la única vez que a mí me han reportado y que me han como... ¿Sancionado? Sancionado, sí, de que no podía ya jugar como por una semana porque la gente, en ese tiempo era NA, me reportaba porque me salía de las partidas por el mismo tema de mi computadora y del Wi-Fi. Pero solo soportaba el 3 contra 3 y yo aún así estaba obsesionada con Poppy, Full AD, Attack Speed, no, yo era una máquina, yo era una máquina con la Poppy. Digo, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast, ¿cómo que con Poppy? O sea, güey, era la cosa más horrible de este universo. O sea... Oye, el ulti fue increíble de que estás hablando. A ver si, el ulti, el antiguo ulti de Poppy era de las mejores cosas que tenía el juego, pero aún así, yo sigo teniendo a la fecha, 2023, sigo teniendo pesadillas con Poppy Paleta, güey. O sea, no, 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 no. Tengo una foto, un edit con Poppy Paleta, luego te la mando para que la pongas aquí en la imagen. Va, 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 buena para la miniatura, buena para la miniatura. Fue la primera skin que yo me compré con mi dinero, una de Poppy. Sí, extraño, extraño. Y después de eso, yo cuando me mudé a 5 contra 5, Poppy ya no era viable porque a mí me mandaron a la botlane. O sea, mis amigos fue de que, ok, tú eres nueva, tú no sabes jugar, te vas a jugar soporto. Soporté. Y yo, ok, puedo jugar Poppy Support y todo, de que, pues, supongo, pero ya después no, no era redituable. No. Eh, antes, Abby, te tenías que poner runas para oro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Era, tenías que a fuerza irte zona, llana, algo así. Tenías que, tenías que jugar algo que fuera lo suficientemente útil con lo que, lo inútil que era la posición. Digo, porque ahora todo mundo, hoy en día se dice, ah, es que los soportes no valen verga, son unos carreras. Espérate, tú hace 10 años, güey, que no teníamos oro, no teníamos ítems de oro. Y tenías que gastar lo poco que tenías en pendejos walls, güey. O sea, no. Y si no los gastabas, ahí te querías comprar tus pinches botitas humildes. Acá, güey, de cuero, ahí te las estás poniendo y te estás juzgando. Al minuto 30, no sé, tenías como un ítem y media bota. O sea, no, estaba muy terrible, era muy, muy feo. Pero ahí andabas, pues, porque no me dejaban a mí jugar otra cosa. No, no, no podía. Cada uno ya tenía su rol de mis amigos. Sobraba support y, pues, yo era la nueva y, pues, básicamente así aprendí. Pero yo empecé a ver cómo, o sea, yo empecé a mainiar bot. Y empecé, como mi ADC jugaba muy bien en ese tiempo. Ehm, yo me dio mucha curiosidad. Después, cuando yo jugaba sola. Bato, ¿cómo te explico que cuando yo entraba a ranked, yo así, temblando sola? Los nervios, claro. Yo no estaba acostumbrado. No, eran unos nervios. Y luego todos hablando en inglés. Y yo así, de que, aaaah. Y en ese tiempo, en ese tiempo tú tenías que poner rápidamente lo que tú querías. Meet. O sea, tenías que pedir el rol. Porque si no, GG. O sea, el primer pick baneaba. El primer pick siempre baneaba. Porque antes eran tres bans. Y ese güey baneaba lo que se le daba a su chingada. Si le quería meter ban a Timo, a Garen y a Nasus. Y tú le pedías amablemente. Güey, ¿puedes banearme Blitzcrank? No me gusta que me metan manos por el culo, ¿sabes? O sea, no tengo ganas. Hoy no amanecí de ese mood. Entonces, y te mandaba la chingada. Y luego, aparte, que el último pick, si tú te tocaba, era soporte. No importa si no sabías jugar soporte. Era soporte. Sí, sí, sí. Pero fíjate que mi terror era como que me piquearan soporte y tener que jugar otra cosa. Porque yo no sabía jugar nada más. Más que soporte. Y después fue como, ok, no, tengo que aprender a jugar ADC. Porque pues es lo que más sé en el juego. Y, o sea, que es la bot lane. Y también me empezaron a tocar gente muy inmensa en ADC. Y yo ya estaba acostumbrada a mi dúo. Entonces fue como que, no, yo tengo que aprender a jugar ADC. Y ahí como que ahí fue donde me, pues ahorita juego support ADC. O sea, todavía es fecha que a mí no me sacan de la bot lane. Y sí me puedo ir a otras líneas, pero yo me desespero. Porque como yo ya sé de cierto nivel la bot lane, yo me voy a top y creo, siento que es otro juego. Y me desespero mucho. Es que, digo, algo que pasa mucho con la bot lane, digo, y eso viéndolo desde una perspectiva más analítica. O sea, sobre todo el carry, sobre todo el carry es el que es probablemente es la línea, ¿cómo decirlo? Es la línea que más costumbres tiene, por decirlo de alguna manera, que es más intransigente. Siempre, por ejemplo, tú puedes resumir la línea de ADC, lo puedes resumir en farmea, posicionate y que no te maten. O sea, y es una función que vas a llevar a cada partida, a cada partida, a cada partida, a cada partida. Que puede que todos los gameplays de ADC se van a aparecer. Cosa que en la jungla es una línea que te súper tienes que adaptar. La top lane tienes que tener depresión. Y el medio, este, tiene que hacer prácticamente todo porque es la batuta del equipo. Y el soporte, hoy en día, digo, en esos tiempos no tanto, no era tan común. Pero hoy en día prácticamente el soporte juega como un segundo jungla. Y hablando un poquito más de tu histórico como jugadora, ¿cuál ha sido tu pick elo? ¿Cómo te ha tratado la vida de las Rankeds? Híjole. Mi pick elo cuando más estuve así obsesionada fue Diamante 5, que era 5 antes, lo más. O sea, que ahora ya no existe 5, pero era Diamante 5. Recuerdo que subí como support y luego dije, ah, ya soy diamante, me la pelan todo, voy a jugar a ADC. Ese mismo día bajé y ya nunca pude volver a subir. Porque yo era como que, no, quiero subir como a ADC. Es que, ¿sabes qué? Muchas chicas que entraron en la misma época que yo, y principalmente en el LOL, saben y concuerdan conmigo que teníamos mucho que probar. Sí. Porque la gente era muy nefasta. Ahorita ya en Twitch no es así el ambiente. Ya es muy, muy diferente. O sea, yo me quedo impresionada como la generación ha cambiado bastante para bien. Pero antes era como, ¿qué? ¿Eres mujer y juegas support? Eres, número uno, eres carriada, no sabes hacer nada más. Mete a la cocina, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces yo era de que no, yo quiero ser ADC para que no me digan ya cosas. No soporto. Y además tengo que ser buena y no puedo jugar con nadie más porque tengo que probar que sí soy buena. Y, ¿sabes? Es demasiado, es demasiada presión, demasiado lo que tú crees que tienes que probar cuando, claro que no, cuando no tienes que probarle nada a nadie, ¿no? Pero uno lo aprende ya mucho después. Digo, te puedo platicar un poco por eso porque, digo, yo estoy casado, mi señora esposa también juega, también juega League of Legends y sufre mucho ese tema. Sufre mucho ese tema. Ella juega muy bien ADC, pero también, aún hoy en día, aún 2023, desgraciadamente, se siguen viendo esos casos de utilizar cualquier, es que, desgraciadamente, el olero va a utilizar cualquier excusa para flamearte. O sea, ese es el problema. O sea, el olero va a utilizar cualquier excusa para flamearte. Y más, si llegan a identificar y dicen, ah, es que, eh, no, no sabría decirlo de manera amable, no sabría decirlo de manera amable, pero cuando un tontito, dices, está enojado por el juego, utiliza cualquier cosa para, para literalmente estarse desquitando con todos los demás. Sí, así es. Y si tienes el nombre como Sweet Cake o algo así como, ah, es mujer, ah, entonces, qué asco. Y, sí, es terrible. Sí, es terrible. Digo, no, vamos a indagar mucho ese tema, porque, digo, vamos a ser honestos, es un tema. Ha evolucionado. Sí, claro. Sí, sí, digo, o sea, se ha visto un cambio en la mentalidad de, del jugador del olero, y yo creo que, sobre todo, y digo, y eso mucho honor, a lo mejor lo que estoy a punto de decir es, incluso suena mal, pero también las mujeres con sus huevazos han sabido sobrellevar eso. O sea, porque en el mundo del gaming en general, es una, es, desgraciadamente, es una mierda porque te tratan de la mierda, y cuando las chicas literalmente se levantan y dicen, no, cállate el hocico, pinche puto, o sea, es, es bastante reconocido. Sí, ya me han escuchado muchos TikToks que las, las morras cuando nos están jugando Call of Duty, y él, la persona, escuchen a voz de mujer, y la morra, en vez de como hacerse menos, le responde mil veces peor, y, y quedan todos humillados, y además de que juega increíble así, la chava. Es que es, es mejor del gaming. Sí. No, no, cuando les dice, digo, yo me acuerdo mucho de un flameo, porque se me acuerdo de ese estilo, que le dice, la chica, le dice, eh, me voy a ir a coger a tu papá, güey, para darle un hijo que sí quiera, y yo, hola, a ver, no, dije, hola. Sí. Bro, destruido en segundos. Sí, sí, sí. Es que los hombres tienden a llevarse bien pesado también con los mismos hombres, y las mujeres no estamos acostumbradas a esa clase de, pues, de, de llevarse con otras mujeres, morras, entonces, cuando te topas con un hombre que te dice eso, generalmente es de que, ah, sale, eh, no sé ni qué contestar. Caso que es, que es caso que es el mío, o sea, yo no me sé defender en cuanto palabras y, eh, pero ya mentalmente ya no me afecta. Antes, cuando era más morrita, eh, yo empecé muy tarde, por cierto, o sea, yo tengo treinta y un años, pero yo empecé en Twitch muy tarde a lo que ahorita la gente ya está haciendo streams. Claro. Eh, yo veo ahorita que, no sé, por ejemplo, creo que, ah, y Juan, tienes, tienen como veintitrés, veintidós años. Sí. O veinticuatro, una cosa así, y yo a esa edad estaba empezando, y yo ya tengo nueve años haciendo eso. Imagínate, o sea, es como, creo que ahora inician desde muy jóvenes, no sé, ya, a la hora, no sé, dieciséis, diecisiete, ya empiezan a hacer streams o contenido. Es que ya es carrera. Y que chingón. Es que ya. Que chingón, la verdad. Sí, no, no, es una brutalidad, digo, yo también, yo comencé en esto a los veinti, verga, a los veinticinco, digo, empecé a jugar LOL desde temporada dos, igual que tú. Sí. Pero, pero empecé a hacer contenido, ah, chinga, ¿cuántos años llevo? Llevo tres años haciendo contenido. Entonces, yo ya, ya había tenido todo mi background de mis dos carreras universitarias, de, de tener mi trabajo de oficina, de ser un godín, de odiarme a mí mismo, de quererme todos los días, eh, sin embargo, entonces, ya tenía todo ese background, a mí me tocó la suerte de, de poder, como que hacer click en, en YouTube y tal, y empezar a crecer y empezar a decir, mmm, mi sueldo de Godín es como de cincuenta mil bolas y aquí gano seis mil en YouTube. Voy a dejar mi, voy a dejar mi empleo. Sí puedo sobrevivir con seis mil pesos, spoiler, no pude, le debo el culo a Coppel, pero, eh, pero lo intenté y uno es más feliz, pero si ves, si ves a los chavos ahora con esa oportunidad, unidos, bueno, los chavos, qué mal suena ese pedo, güey. Ya sé, ya sí suena, de repente me doy cuenta y digo, suena, güey, señora, pero pues es lo que hay. Sí, no mames, ya, ya, ya valió, güey, ya se rompió la garantía, güey. Eh, ya. Ya los, los chicos ya empiezan a los dieciséis, a los diecisiete empiezan a hacer stream y a los veinte ya son millonarios, es como de, ah, no mames. Sí. Sí, guau, qué cool. Sí. Sí, nosotros, este, preparamos el terreno para ello. Sí, 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 seguramente, seguramente. Yendo. Este, pero sí, ¿qué? Dime. No, 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 prosigue, prosigue, prosigue. No, no sé, hablando de la toxicidad en plan como yo, este, empecé tarde, pero realmente en mi mente yo siento que maduré muy, muy tarde. O sea, yo siento que a mis veintitrés tal vez era una niña, yo, yo sé que ustedes dicen de que hay como, como a los veintitrés te consideras como una morrita todavía, pero yo como florecí muy tarde en muchísimos aspectos porque yo nunca casi salí de fiesta, yo no, nunca, yo creo que tomé hasta los veintiocho años, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas sociales, yo las viví muy tarde también por conocer los videojuegos a temprana edad. Claro. Y por obsesionarme tanto y como excluirme del ambiente social. Entonces, cuando yo me topaba con el acoso en redes, este, que, ah, que eres súper mala y todo eso, yo no sabía no sabía cómo tomármelo, no sabía que tenía que ser fuerte y que dejar ir, ¿no? Dejar ir. No sé si podría yo decir que lo haría diferente porque era mucho, era mucho acoso. O sea, ahorita ya tengo muy, muy buena, muy bonita comunidad y tal vez si llega acoso o si llega algún tipo de toxicidad es el dos por ciento, un cinco por ciento, una cosa así del chat o de la gente. Entonces, se diluye bastante bien, pero antes era un ochenta por ciento. Entonces, tú estás intentando jugar lo mejor de ti, estás intentando entretener y volteas y te están tirando mierda y mierda como por dos horas todo el tiempo. Entonces, te termina tumbando. Sí, no, no. Y es que, digo, muchos creadores lo comentan. Para este trabajo, para este trabajo hay que tener piel de, piel de acero. Piel de acero porque, digo, yo te lo, yo te lo digo a mí que, que me toca en el canal de, de YouTube y que muchas veces digo opiniones tan difíciles de, de, de comer, por decirlo de alguna manera, en varios videos me ha tocado. Me ha tocado, me ha tocado mucho odio en, en muchos videos. Eh, yo lo primero que hago es no leer comentarios. Yo, porque leer comentarios es muy malo, muy, muy, o sea, es muy bonito porque de repente ves este, no, Mercy, es que muchas gracias por este pedo. Y yo, ah, no mames. ¿Sabes? Y abajo, hijo de tu puta madre, te voy a encontrar y te voy a romper los huevos. ¿Sabes? O sea, y, y de repente hay cosas, yo, yo me he fijado que el odio injustificado es divertido a la larga. O sea, ya te puedes reír. ¿Sabes? Te puedes reír en algún momento te puedes llegar. Pero cuando, no sé, por ejemplo, a mí me pasa de, 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 no sé, eh, pinche gordo mamón, ¿sabes? Ah, no mames, ¿cómo supo que soy mamón? ¿Sabes? O sea, no, 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 que llegan y te pecan, te pican una espinita o simplemente no tienes el día, no tienes el día y a lo mejor en el stream te dicen, oye, Mercy, engordaste. Y yo, no mames, si engordaste, güey. O sea, entras, entras en el drama y hay días a días, hay días que sí lo vas a aguantar. Incluso, digo, yo te lo puedo platicar, eh, hace menos de una semana tuve un breakdown mental en stream horrible. O sea, horrible, digo, tuve un breakdown mental horrible en, en stream porque estaba, eh, forzándome a hacer mucho stream por lo del Tuki Challenge. Eh, yo soy un, yo soy un streamer que hace muy pocas horas. Yo hago muy pocas horas, yo hago dos horas al día, tres horas al día porque quiero mantener como la energía así, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Y, y, y obviamente, pues, es cansado porque yo personalmente digo, antes de la, de empezar el podcast, ya, ya, ya te hablé como persona, no como, no, no como YouTube reacciona, YouTube reacciona. Eh, pero me pasó que por mucha presión, por problemas personales, etc, todo, todo me explotó y en pleno stream me puse a llorar, güey. O sea, ¿por qué? Porque de la desesperación del, de, de, de traer todo encima y aparte la responsabilidad, porque no solamente es que a veces haya toxicidad, que a veces hay, pero aparte que tú tienes la responsabilidad, de entretener a un público, porque al fin y al cabo es lo que somos, güey. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Eso se me hace que no, nosotros sobrepensamos porque ya somos señores, o sea, porque ya estamos muy, yo me acuerdo que de morra no le pensaba mucho en hacer ningún tipo de contenido, en prender stream, como fuera, y salían muy bien. Claro. Porque todo era demasiado orgánico y no le piensas demasiado. Yo ahora, que ahorita me imagino que lo vamos a tocar, eh, también tengo muy fuerte el síndrome del impostor, más, no sé, la presión de que ya somos, eh, adultos y tenemos cosas que pagar en general y ya hay mucha presión de todas partes, más la edad, más mil cosas. Entonces dices, no puedo estar perdiendo el tiempo, entonces tengo que hacerlo perfecto, o sea, si lo voy a, si voy a hacer un contenido, lo voy a hacer bien, porque ya no tengo tiempo para cagarla o para hacer un millón de contenidos a ver si uno pega, tengo que hacerlo bien, porque ya no hay tiempo. Bueno, yo, a mí me pasa mucho eso de que ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, pero tal vez en cuatro, en otros veinte años me voy a estar riendo de mí misma y diciendo que te pasa, o sea, porque estabas pensando que no hay tiempo si estabas bien morra o mil cosas, pero es la edad, o sea, siento que ya llegamos a un punto donde nos está carcomiendo otro tipo de cosas, otro tipo de angustias, y ya no es de que, ah, solo prendo y chill y mañana tengo clases y, sabes, todo ese, cuando estás más morrito es más fácil. A lo mejor porque tú no tienes tanto el background de YouTube porque lo has laburado, digo, no lo has laburado tan continuamente el YouTube, pero por ejemplo, a mí me pasa mucho de que, no sé, por ejemplo, yo tengo de costumbre que mi video a las dos horas tiene que tener doce mil visitas, por ejemplo, un video tiene que tener doce mil visitas, y si tiene ocho mil, yo ya estoy de, no mames, ¿qué le pasó? Guau, güey, se me está muriendo el canal, y empieza, taca, 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 en la cabeza, y al video de mañana le fue de huevos, al video de mañana tiene cuarenta mil visitas, y eso no lo pelo, es de, ah, qué chingón, pero si les va mal, si les va mal, es de, estás ahí de que, claro, martirizándote, de que, no, no valgo riata, güey, no puedo, no puedo dejar de robarle contenido a los estadounidenses, cosas así. Qué fuerte, qué fuerte, si quieres hablamos de lo de YouTube, mira, mi YouTube, es que ve, yo soy tuchera, o sea, a mí me gusta aprender stream, y me es muy natural, hasta ahora, ahorita como tú y yo, yo, podría yo estar en stream, y todo súper bien, me encanta, pero cuando entro en modo, vamos a grabar un video, yo me pongo de que, como robot, yo necesito un guión, me da mucha miedo a equivocarme, me da, y luego pensar en la edición, pensar en cómo tengo que hacer, como que, es tan, me abruma, tanto, desde un inicio, el pensar el tema, en qué voy a hacer, en las cámaras, en todo eso, que termino no haciendo nada, y las veces que sí me he animado a hacer, en algún punto lo dejo, porque para mí es tanto esfuerzo, como mental y físico, que no es, este, disfrutable, no es algo que, yo me, yo me estoy como forzando a hacer ese tipo de contenido, pero al mismo tiempo, como yo he trabajado de influencer manager, yo sé que ser tuchero, y ser, y tener una media de, no sé, abajo de 300, viewers, 200 viewers, para las marcas, y no estás haciendo ruido, no, si estás haciendo stream, y si estás haciendo ocho horas de stream, y tú, tú pensarás, que estás haciendo mucho contenido, pero afuera, por afuera, con las marcas, con los influencer managers, o lo que quieras, no estás generando mucha interacción, más que en Twitch, y la gente siempre va a valorar más Instagram, o sea, para campañas, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, muy poquito, y en mi caso, yo la tengo de perder, porque te digo, yo soy tuchera, a mí me encanta hacer stream, este, y, yo estoy consciente que necesito, ser más firme, o más como, tomármelo muchísimo más en serio, y ni modo, si no te gusta, pues ni modo, esto es lo que tú elegiste, esto es lo que, eh, te va a dejar para mover gente a Twitch, pero pues es un, así pienso ahorita, pero en dos horas, va a ser de que no, es que no, es que no sé, y luego, me motivo, y de que, ah, sí, 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 lo voy a hacer, y luego, un minuto después, no, es que no, o sea, es como, regresan los pensamientos, eh, tóxicos. A mí me pasa igual, me pasa igual que a ti, pero al revés, yo, por ejemplo, yo me considero youtuber, yo me considero youtuber al 100%, entonces, mis redes más fuertes, o sea, no sé, te doy el ejemplo, a mí me pasa esto, porque yo soy muy, muy juicioso, o sea, soy muy, muy, muy perfeccionista, entonces, al mismo tiempo, me confundo tanto que me lastimo a mí mismo, eh, porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo, no sé, tengo tres millones de visitas en TikTok al mes, tengo millón y medio de visitas en YouTube al, al mes, tengo tantos seguidores en red social, tantos seguidores en red social, y, y voy a Twitch, y tengo 300 viewers, ¿me explico? Entonces, para mí, para mí en muchas ocasiones es como la frustración de, soy mal streamer, o sea, ese es mi, ese es mi, a lo que mi cabecita tóxica, igual, igual que la tuya, mi cabecita tóxica llega de, soy mal streamer, porque tengo un chingo de números en YouTube, tengo un chingo de números en TikTok, tengo un chingo de números en Twitter, y no se traducen, y no se me traducen a Twitch. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que muchas veces me cuesta es Twitch, a veces estoy, te lo juro, güey, estoy, que vas a poner el título aquí en el OBS y estoy, veinte minutos, güey, así de, ¿qué le pongo, cabrón? Y sí me gustaría ese ímpetu que tienen, otra vez, vamos a sonar viejos, güey, ese, ese ímpetu, ese ímpetu que tienen los jóvenes de, aprendo y cagando el palo, buenos días, diez mil viewers, y tú, ah, la verga, dices, ah, cabrón, está muy, muy cabrón, güey. Sí, definitivo, y la verdad que, digo, no te sientas mal, 300 viewers está súper, súper, súper bien, a lo mejor tú que estás acostumbrado a los números de YouTube o de otras redes que son más compartibles, más virales, pero una medida de 300, para tú hacer dos horas y decir es que esto es más como casual para mí, está extremadamente bien, Mercy, de verdad, felicidades, mil felicidades por eso, si lo estás haciendo súper bien. Ya se volvió terapia, este pedo, perdón, a ver, chicos, lo siento, este pedo ya está en modo terapia, perdón, se aguantan, ¿cómo? Pérate, pérate, ¿cómo es? Que soporten, una cosa así dijiste una vez, porque, no, a ver, voy a meter un paréntesis en este tema, porque para los que no lo sepan, Epsilon es compañera a mí en Guasones, ¿vale? Que es el equipo al que pertenecemos, su primera interacción en el chat de WhatsApp, su primera interacción en el chat de WhatsApp fue soporten, panzones, y todos así, y Kevo, Kevo, Manute y yo así como de, pues sí estamos panzones, o sea, sí, pero. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Yo, ups, creo que no, este sí. Los tres ya llorando ahí en un rincón, güey, así de, no mames, valió ver. Sí, no sé, este, yo me considero que yo tengo, o sea, yo estoy en una posición bien extraña, porque la gente de mi edad, fuera del gaming, es muy seria, o muy como, yo quiero hablar como con memes, o les paso stickers, y así, y todo suena así como, ¿qué le pasa? O ¿qué inmadura? Yo creo que me han de pensar. Claro, pero, pues es que venimos de, de todo el shitpost, y a mí me encanta, o sea, yo, a mí me fascina un chat que sea, eh, como activo, que esté propio amigo, y a mí, por ejemplo, ahorita, ya me da mucha risa, y me gusta que me tiren caca mientras estoy jugando LOL. Antes, a mí me dolía eso mucho, porque yo, te digo, tenía que probar que era muy buena, o lo que sea, y entonces era como, cualquier error, y volteaba así, de que, eh, no me tires mierda. Y ahorita, les vale que eso, siempre estamos hablando de otras, de otras cosas, pero traigo mucho esa personalidad, como muy divertida, muy, eh, muy shitpost, muy internet, eh, y me siento a veces como chaburruca, porque como que todavía, me gusta ese pedo, pero salgo de ahí, digo, a la bestia, la gente no se comporta así, en la vida real. No, 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 o sea, tú llegas, por ejemplo, me pasó mucho, ya te dicen señor, güey, o sea, ya en cualquier lado te dicen señor, güey, y está, está, o sea, yo sí parezco señor, me quito la barba y parezco de 15, pero yo sí parezco señor, güey, entonces es como de, ay, hola, buenas tardes, o me pasa mucho, me pasó mucho en, no sé, por ejemplo, en, o sea, cuando llevaron a Gamer y ese tipo de cosas, de, señor Mercy, yo chinga tu madre, morro, o sea, es, es que, llegaba el. Pero es que a lo mejor también, como porque te ven así, así arriba de acá, ahí me decían como. No, me están viendo viejo, güey, no los, no los defiendas, güey, me están viendo viejo. No, 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 mami, ya, yo ya estoy a dos pasos de la tumba, cabrón. Pero, pero, yo te digo, habría un poco lo de YouTube contigo, porque, aunque tú no lo creas, eres muy famosa en YouTube, o sea, aunque no lo creas, eres muy famosa en YouTube. ¿Cómo? Ah, por actualizando. Claro, vamos al siguiente tema. Tienes un background en esa plataforma, en la plataforma que estamos ahora mismo, iba a decir plataforma roja porque pensé que estaba en Twitch, pero, tienes un background muy grande en una plataforma tan grande porque estuviste un año en actualizando. Cuéntanos cómo fue eso. Fue muy inesperado, muy bonito, yo creo que me cambió también la vida por completo, o sea, una, la primera cosa que me cambió la vida fue League of Legends y la otra cosa fue actualizando, literalmente, es, hay como un antes y después, una Y antes y después de la actualizando. Me llegó un correo de, oye, o sea, de Riot, queremos hablar contigo para platicarse un proyecto, no sé qué, y yo, ah, súper, y yo pensé que querían hacer un torneo de streamers. Y yo, ah, súper bien, y cuando me van platicando y se conoces actualizando, y yo, sí, claro que sí, ah, pues es que vamos a traer el proyecto para acá, ya se van a empezar a hacer acá en México, te gustaría tu ser, la host, y yo como, o sea, sí, pero nunca he hecho esto, eh, qué miedo, pero ojalá, o sea, sí, sí, sí me atrevo, sí me atrevo a ir, porque creo que era, primero íbamos a grabar el piloto, y si les gustaba, sí, se iba a armar, entonces fui, viajé, yo soy de Monterrey, eh, se graba en Ciudad de México, entonces, cada 15 días yo tenía que estar viajando a Ciudad de México para grabarlo, o sea, llegaba una noche, y en la mañana yo tenía que estar grabando, y me regresaba en el siguiente día, entonces era como que cada 15 días un fin de semana completo estar yendo a Ciudad de México, y, wow, o sea, definitivamente me, me cambió la vida para bien, eh, hay mucha gente que todavía viene a mi canal, me dice, yo te conozco por Actualizando, ya, ya no lo veo, o ya ni juego, o lo que sea, pero a mí me encantaba cómo dabas el programa, y fue, fui creciendo, definitivamente los primeros programas, y ustedes, o sea, si tú comparas el primero con el último, es un mundo de diferencia, porque yo, no solo maduré como persona, sino también, profesionalmente, yo no sabía cómo leer de un teleprompter, yo, en general, yo me pongo muy nerviosa, y leo mal, tengo como que un poquito de dislexia, si batallábamos de repente, porque yo leía otras cosas que no decían para nada, y me las inventaba por completo, y las carcajadas de que, ¿de dónde te estás inventando eso? Yo no sé, te lo juro que pensé que decía ahí, y, las primeras capítulos sí fueron muy largos, y batallaba mucho para, para leerlo todo a la perfección, y casual, porque no solo tienes que leerlo, eh, y entenderlo como, leerlo con gracia, y al mismo tiempo estar moviendo tus manos, y que todo tenga sentido, así como si tú lo estuvieras, eh, hablando, ¿no? Que no estás leyendo nada, eso está viniendo de 100% de ti, claro que no, yo tenía un escritor, y fíjate que yo me disasociaba tanto, en, cuando estaba grabando, que yo no sabía ya después de lo que estaba hablando, o sea, me preguntaban en, en mi canal de, oye, y, el cambio que le hicieron, y yo, el cambio que le hicieron a quién, o sea, no estoy poniendo yo atención a lo que estoy leyendo, porque estoy tan preocupada de leerlo bien, de que la entonación esté bien, que el punto estuvo bien, y las manos, y todo eso, que no, mi cerebro no daba para también estar procesando exactamente lo que, todos los cambios, y acordarme de todos los cambios, y luego la gente me decía, Epsi, ¿por qué cambias esto? Y yo, no, yo no, yo no, yo no cambio, yo nada más leo un texto, pero la gente, no sé si era de broma o no, pero, me decían, me decían, que no, ¿por qué me cambiaste esta cosa? Sí, no, 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 muchas, muchas personas, yo no decido, no, no, eso no era meme, me tocó en esa época, no, no era meme, güey, o sea, me tocó un chingo en grupos de Facebook, gente diciendo así de, Esquepsilon, acaba de cambiar esto, y yo, Me llegué a pelear, güey, te lo juro, aquí en el comentario, güey, si sabes, digo, escúchame, escúchame prófugo del ácido fólico, bro, si sabes que nada más está presentando los cambios, no es como que ella los haga, güey, si sabes, o sea, no es como que ella dijo, ah, chinga, tu madre es Riven, no, no, o sea, no, o sea, nomás dice. Y tú sabes que, antes usaban también mucho a los Rioters para dar noticias, entonces a lo mejor pensaban que yo era Rioter y que yo estaba encargada de los cambios, y si se enojaban conmigo, era como, ¿por qué me cambiaste, maldita sea, ahora ya, no sé qué? No, fue fuerte. Sí, sí, no es memético, o sea, es que el problema es que no, no es memético. Y cosas buenas y cosas malas pasaron, también fue también una oleada de hate, porque la gente ya estaba acostumbrada a una personalidad, y luego fue el primer cambio, ahorita ya la gente está acostumbrada de que es un año y luego cambian, un año y luego cambian, y ya aceptan a la siguiente persona como lo que es, ¿no? Entonces a mí me tocó casi seis meses de acoso, o sea, no acoso solo en los videos, sino iban a mis redes sociales, a mi Discord, yo, por ejemplo, ahorita ya puse que no me puedes hablar si no tenemos un server en común, o si no nos tenemos agregados y eso, porque literal me llovían mensajes de odio, y así era un terror. Fue algo muy grande a lo que yo no estaba para nada acostumbrada. Yo estaba acostumbrada al hate normal de Twitter. Muy injusto también, güey, porque, güey, o sea, digo, era tu laburo, era tu oportunidad, que claro, como tú lo dices, en un inicio, pues sí empezaste un poquito lento, sí, o sea, el primer actualizando sí fue así como de... A la verga, sí, sabes, o sea, pero ya fuiste progresando, o sea, fuiste evolucionando muy cabrón a lo largo de los cuatro primeros, güey. Tú comparas el primero con el cuarto y es una perra locura, te lo digo porque yo para estudiar para cada podcast me fui y me los eché, güey. Entonces sí fue así como de... Ok. El primero sí es dudoso. ¿De qué? Muy dudoso. Sí, es dudoso. Pero ya a partir del cuarto ya es una calidad, pero yo creo que lo injusto, y esto directamente puedes culpar a Rayo y tal, es que directamente te tocó la mala suerte de que venías después de pancha. Sí, sí me explico, o sea, vienes directamente de pancha y la fanaticada que llega a tener pancha fue muy agresiva. Sí, sí fue pesado, pero realmente es como bendición o, ¿cómo se le dice? Como course, como bendición o course, o sea, como fue un boom también, mis redes explotaron y muchísima gente me conoce por actualizando. A lo mejor si yo, imagínate que yo salgo después que Nubia, que ya ahorita el actualizando está bajando de views, ya porque ya es un programa que se está repitiendo año con año, es lo mismo, bla, bla, bla. Claro. Ya la gente también no está jugando tanto LOL, o sea, todo está bajando, el hype está bajando. Entonces como que también agradezco ese momento porque yo fui, o sea, creo que pancha, creo que el programa actualizando solo salía en las, en ese tiempo cuando lo hacía ella, no salía en los dos servidores. Y yo, el programa actualizando que yo hice, sí salió en ambos. Claro. Entonces, este, mucha gente ni siquiera conocían el actualizando de pancha porque no salía en el cliente de la. Y yo, o sea, como que yo desde hace muchísimo tiempo dejé de sentirme como víctima con eso porque claro que no, a mí me tocó un boom increíble y sí viví el hate, pero en ese tiempo yo ya traía otro mindset y yo fue como, ok, voy a también burlarme de mis propios memes, voy a ver las parodias que me hacen, las voy a ver en vivo, me voy a reír de mí misma, me voy a retuitear mis caras, mis memes. Y cuando eres parte de tu burla, la gente dice, ajaja, con madre, se lo toma chill, es a toda madre, o de que sí soporta, este, sabes, como que ya no te llueve tanto hate, yo lo supe manejar bien, porque si yo hubiera actuado de, no, es que por qué, y no, no sé, si hubiera hecho yo un drama, me hubiera hateado ahora sí, porque la gente así es, les gusta todavía hacer más mierda a la víctima y estar así, pero si tú dices, sí, con madre, sí, no mames, los ojos de loca que traía, quién sabe qué me metí, no sé, tú empiezas a ridiculizarte a ti misma, entonces ya la gente no tiene de dónde agarrar. No tiene un aliciente, o sea, no tiene un aliciente para dañarte, porque al fin y al cabo es lo que quiere. Ajá, entonces tú te dañas tú primero, para que ya nadie te pueda dañar, y así fue como pude sobrepasar esa etapa, creo que de la manera más inteligente, porque también tuve otros asuntos cuando yo estuve en Hearthstone, mucha gente también me conoce por eso, y ahí sí me lo tomé más a pecho y estaba yo muy lastimada emocionalmente por otras cosas de mi vida, y me lo tomé muy mal como ese hate, y no resultó nada bueno. Y ya fue como, ok, voy a actuar de esta manera en Actualizando, yo ya también había madurado como persona, y pues sí, o sea, definitivamente es algo que todavía es fecha y me persigue mucho, de que, ah, el Actualizando, Epsi, vienen a mi canal, de que, ah, yo texteo, o sea, verte a ti y escucharte es nostalgia, yo me acuerdo que en ese tiempo yo no sé qué, bla, bla, y es muy bonito haber sido parte de algo tan grande en el LoL. Es que, digo, y lo mencionabas hace un poco, es que sí se nota menos el hype de la gente, o sea, sí se nota menos el hype de la gente poco a poco hacia todo lo que tiene que ver con el LoL, desde la empresa, o sea, porque yo me acuerdo que antes un evento, una cinemática, era como el wow, ahora ya no tanto, ¿sabes? Ahora ya es un poco bajo, y que, digo, tanto afortunada como desgraciadamente te tocó a ti ese boom, te tocó a ese boom, y lo bueno es que lo pudiste traducir de buena manera, eso es de admirar, güey, porque el aguantar, el aguantar ese, porque eso es de ver a soportar, soportar y aguantar todo eso es impresionante, güey, o sea, yo te lo juro, o sea, yo te lo juro, te lo prometo, si yo hubiera tenido que aguantar eso, muy probablemente me lo hubiera pasado borracho el 90% del tiempo, güey, para aguantar, güey, de menos, güey, te lo juro, porque no mames, o sea, de por sí, antes la gente era más agresiva, vamos a ser honestos, antes la gente era, ya la gente le ha bajado mucho de huevos, vamos a ser honestos, le ha bajado muchísimo de huevos, pero en esos tiempos era un desmadre, güey, era un desmadre. Sí, definitivo, y yo, la verdad que yo sí soy muy sensible a todos esos temas, yo me considero, pues, una buena persona y que no le sean mal a los demás, no me meto en dramas, entonces cuando me toca a mí, si es este, si es pesado, es muy, muy, muy pesado, pero te digo, tal vez es estar, haber pensado en eso desde antes, ok, si pasa esto, voy a actuar de esta manera, para que no me llegue a afectar, y eso fue lo que pasó. Siempre agradecía, de verdad, que ese programa me cambió completamente la vida, conocí a mucha gente, después de eso creo que me abrió las puertas a trabajar con Riot. Primero trabajé en Arena, y luego con Riot, o sea, no en Riot, no fue, nunca fui Rioter, pero sí como outsourcing, por así decirlo, de Influencer Agent, así se le llama, estuve trabajando con League of Legends y TFT, llevando el área de Influencers, y yo creo que todo eso fue gracias al Actualizando, porque cuando yo conocía a los Rioters, yo siempre platicaba sobre mis sueños, que es que mi sueño es trabajar aquí, yo quiero ser Rioter, yo quiero llevar el área de Influencers, es que yo, y es que yo haría ta, 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 ¿sabes? Entonces, cuando existió la oportunidad, pues pensaron en mí, porque yo tuve ese acercamiento con ellos bastantes veces. ¿Cómo fue, o sea, digo, cómo, porque aquí lo tengo apuntado, ¿cómo fue el tratar tanto, tratar como los, porque tú tuviste que ser mi adedora, como tú lo dijiste, fuiste a, fuiste un outsourcing, ¿vale? Tuviste que tratar con los Influencers, punto A, y tratar con Riot, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo fue esa frieguita? Fue, fue más friega de lo que yo pensé que iba a ser, la verdad. Sí, principalmente porque Riot, eh, Riot México, este, es un equipo muy pequeño, realmente, o sea, los de Riot, Riot. Ya. Y hay mucho que hacer, o sea, la misma cantidad de trabajo, eh, está en la NNA, está en todas las regiones, y en, y nosotros somos un montón de países, ¿sabes? Somos dos regiones en una, entonces, como que es muchísimo trabajo para pocas personas, entonces eso se trans, eh, como, sí, se transmite a que los demás, aunque no seamos Rioters, también tengamos mucho trabajo, muchas responsabilidades. Eh, yo creo que fue un año en el que estuve, y yo sentí que estuve como cinco. O sea, te lo juro que aprendí muchísimas cosas. Hice mucho, mucho, trabajé, y me salieron así una cantidad de esquinillas del estrés. Yo nunca había vivido tanto en tan poco tiempo, pero también te digo, lo agradezco, porque, pues, ¿de qué sirve también estar? Como yo empecé tarde en la era Godín, yo digamos que recuperé muchísimo tiempo de experiencias y de aprendizajes con esos, también, tres años, porque en Carena también fue algo pesado. Esa cantidad de años, bien, bien, bien ardua, se traduce, yo creo que a una buena cantidad de experiencia. Y de influencers hay de todos. Hay gente que es súper linda, que le dices algo, te lo haces ese día, no tienes ningún problema, usa todos los hashtags. Como hay también gente que no te responde, que le pides algo, lo hace mal, no usa hashtag, no usa nada, luego te enteras que te está tirando mierda. O sea, hay de todo, hay absolutamente de todo. Por eso siento que el influencer manager es un trabajo no para cualquiera. Tienes que ser muy empático, no te puedes tomar nada personal, porque tú sabes que los influencers traen todavía ese júbilo muy presente, si no puedo decirlos como muy inmaduros, muchos. Sí que estamos bien pendejos, sí, sí, es cierto. No, es extraño porque estás acostumbrado a tratar con gente en Riot como todo muy profesional y esto se hace, esto se hace, ta, ta, ta. Y luego vas con los influencers y es otro desmadre. Entonces es como hacer, es como ir a la escuelita y hacer que todo tu salón te haga caso. O sea, ir al kinder. Sí. Así básicamente. Sí, sí, sí. Pero son adultos, entonces tampoco es como que les puedas decir qué hacer ni nada. Y luego tienes que negociar. Es todo un show, pero es muy divertido y a mí me encanta estar en el brete, me encanta estar en el behind de los eventos, el disfrutar los eventos chambeando, a mí me gusta mucho. También disfrutarlo como influencer, pero yo cuando me tocaba estar en eventos como invitada, yo veía así a la gente en friega y yo decía me encantaría ayudarles, o sea, me encantaría estar como ellos y yo estoy aquí nada más, pues no sé, tomándome fotos y como que comiendo. Y estaba muy relax, pero yo los veía a ellos y era de que, ay, qué emoción, qué padre, yo quiero ser parte de eso. Y me estuvo muy cool ese año que estuve allá. Qué increíble, o sea, porque es, yo creo que, digo, yo me he dedicado tantas veces a criticar a Riot, fíjate que yo me he dedicado tantas veces a mentarle la madre a Riot en videos. Riot, muchas gracias por todo lo que me das. Es como de tu juego, ¿verdad? Pero al fin y al cabo chingas a tu madre, qué pedo con los tanques. Que siempre me ha dado esa curiosidad, güey. O sea, sí me ha dado mucho esa curiosidad de, yo trabajando en el equipo de equilibrio de campeones, ¿qué sería lo primero que...? O sea, y yo, eso es un mal vieja a las cuatro de la mañana. ¿Sabes por qué? El trabajo de influencer se termina a las tres de la mañana, entonces llegas a tu cama, te acuestas, te pones tu serie, veo por novena vez. ¿Qué haría yo? ¿Qué cambios haría yo? ¿A quién eliminaría? A Yumi, pero... Sí, 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 Yumi, chingas a madre, Yumi. Y Tryndamere también, chingas a madre. Pero sí me pongo a pensar, y eso es un sueño, güey. Porque es parte del sueño. Algo muy curioso, y digo, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque no me acordaba, en Garena trabajaste en la división de... De Free Fire y de Speed Rifter. Sí, 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 sí. También de influencer manager. ¿Cómo fue ahí? Digo, deben estar más loquitos los de Free Fire, estoy muy seguro, güey. Es que son más jóvenes. Sí, güey, sí, sí, sí. Es que están muy morros. Sí, 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 definitivo. Y también, a ellos, la mayoría de ellos, es su primer juego. Uf. Es su primer acercamiento en el gaming. Entonces, ellos, como yo, yo antes de trabajar en radio, trabajé en Garena. Entonces, cuando yo tenía todas estas ganas de ser influencer manager, y yo era de que es que yo les voy a dar todo lo que a mí no me dieron, bla, 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 bla. Yo les di como tantas herramientas que yo los malacostumbré después, porque ellos ya decían, uy, pues ya no me dan quién sabe cuántas skins, ya no me dan quién sabe qué tanto para el sorteo, pues ya no voy a hacer, no sé qué. Y yo, chale, o sea, no saben realmente, del beneficio que, en este caso, el equipo de influencers les estamos dando, porque es su primer juego. Entonces, ellos creen que así es en todas partes, que así es en Fortnite, que así es en LOL, que así es en todos los juegos que a los influencers se les tratan así. Sí, no, no, no. A ver, digo, Flayn se acordó de los influencers como en temporada 9, pero, este, sí, 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 o sea, no sé, no mames. Porque no había un equipo, no había un equipo para eso. Pero yo voy a hacer una pregunta muy hija de puta, porque es la que me permito, una por podcast, porque es muy importante para mí preguntarte, y estoy muy seguro que debes saber alguna respuesta. ¿Por qué? Dime tú por qué. Porque las skins del EPP siempre es la más jodida. O sea, yo tengo que rogarles a mis viewers que acepten la skin de Cillian Navideño Verde, wey. O sea, no mames, o sea, neta, qué pinche necesidad. No mames, dame un Yasuo, tinta sangrienta acá, perrón. A Cali, guardián estalad, no sé. Me pasó lo mismo, pero con las de Ivern, wey, no hay que ir. Nadie, wey, nadie, wey. Yo sorteaba y la gente, ¿qué me gané? Ah, no, dáselo a otro. Otro sí, wey, sí, 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 sí. Se me sobraron como ocho códigos. Y no es porque no lo sorteara, es porque me lo regresaron de, Mercy, muchas gracias. Pero no, es como cuando llegas con alguien y le das un taquito de frijoles. Le das un taquito de frijol acá, bien humilde, bien humilde, se lo das y no se lo comes, como chinga tu madre, pero te entiendo. A ver, mira, no sé, nunca hablé, o sea, esta es mi teoría. Yo no sé, no platiqué con nadie, eso no es oficial. Pero lo que a mí se me ocurre, que pues creo que es lo obvio, es pues porque obviamente no van a dar la skin con mayor, pues porque quieren que la compres, pues. Te van a dar la que menos se va a vender, pues por lo mismo. A lo mejor te emocionas y dices, ah, bueno, ya tengo una skin, y a lo mejor me compro la otra porque estaba linda esta y me voy a comprar la ahora sí, la de Jinx, la que siempre, no sé, de Lux. Dudo mucho que vaya, tal vez, mira, con los huevitos de TFT, sí se pusieron muy guapos, no sé si los has visto, pero antes solo eran 10 huevitos por código, pero nada más de los primeros huevitos. Sí, sí, sí. O sea, de los más básicos, de los más feitos, la verdad. Y salían nuevos y de que no, ni modo. Y ahora son 10 huevitos, pero de todo, o sea, te puede salir cualquier tipo de huevitos. Ajá. Está muy cool. Sí, sí, está muy perrón. Ojalá, rayos, no sé, güey, ¿sabes qué sería más perrón? En lugar de croma, una esquina al azar, güey. Sientes que como en el pinche... Como que... Ándale, un Amazon Game, como en el Amazon Game, una esquina al azar, chingues, güey. Ya. O sea, ¿sabes así? Y de repente te sale zona DJ y al otro día te sale Garen Comando. Sí, ¿sabes? Eso estaría más chingón. Digo, más emoción. Más ludopatía. Digo, creo que los cromas verdes no son exclusivos o no. O los puedes comprar. Sí, son exclusivos, no. Son exclusivos. El croma verde es el EPP. Es que, bueno, eso... Ajá, eso creo que tiene un plus. Sea el skin que sea, pues tienes una skin, o sea, un croma que nadie puede comprar. A riesgo de perder mi League Partner Program, están bien feos. Riot, la gran mayoría. Riot, por favor, otro color, ¿no? Más rosa, negros, o sea, edgy, sacapcha. Pero es que la verdad es como las cosas de marca, puede ser la cosa más horrible o más sencilla, pero si es exclusivo, la gente lo va a querer. Eso pasaba mucho en Free Fire, por ejemplo. ¿Quién sabe qué cosa se hizo extremadamente, pero te pasaste popular? Creo que eran unos pantalones que se le llamaban angelicales y yo, que nada más salieron una vez en quién sabe cuánto o dónde. Y ni siquiera estaban tan cool, pero era como, no manches, que solo estas, no sé, 20 personas en el mundo lo tienen, era, esa cuenta se evaluaba en 10 millones de pesos. O sea, me refiero a una exageración. Sí, claro, sí, sí. Porque allá se venden mucho las cuentas, allá en Free Fire. No mames. Acá también, pero de eso no se habla. O sea, digo, este... Sí, no, aquí no pasa, aquí no pasa. No, 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 para nada, no. No, no, eso no pasa. Entonces, sí, como que, pues deja tú la cosa que sea, mientras sea exclusivo, a lo mejor la gente. O no sé. No, eso es que sí están raros. Pero dudo que cambie, dudo que cambie. Sí, pero por lo menos échale ganita. La tienen que sacar la... Si ya no me vas a dar looks, una de Morgana, así, humilde. Ah, pero sí han, sí han dado cosas buenas, ¿no? La única... Vieron Ari Raposa de Fuego. Ok, skin de Ari. Pero... De una skin de hace 14 años. Esa sí yo me quedé como por. Sí. Está raro, está raro. Esa sí estuvo extrañísima, la verdad. Me imagino que por el croma lo hacía, pero sí estuvo raro. No sé, no sé, sinceramente no tengo miedo. Hay que escribirles un correo al buzón de sugerencia. Ese que seguramente va a una papelera. Ahora, digo, ya para ir terminando con el último tema. ¿Cuál es tu futuro, Epsi? O sea, nos hemos aventado todo tu background, tu actualidad. Yo creo, digo, sí te lo recomiendo ya más en lo personal. Ponte a laburar el YouTube. O sea, te juro por mi vida. Porque yo lo vi. O sea, tienes... En el canal de YouTube tienes 20 mil seguidores. Subiste un video hace tres meses después de tres años sin subir. Y el video tenía 6 mil visitas, una cosa así. Y es como de, güey, la gente te sigue esperando, güey. O sea, la gente está ahí como de, ah, un nuevo día. ¿Ya subió video, Epsi? No, a dormir. O sea, literal, güey. Ay, es que mira, ¿sabes? Así como tal vez yo te estoy echando ganas, yo necesito que alguien, que un YouTuber me diga ese tipo de cosas. Porque yo subí ese video, tenía... No, ahorita ya no sé. Como casi no entro a YouTube. No, no he visto. Pero pues yo creo que nada más tenía mil visitas y dije, no, nadie, ya no, ya no, ya, adiós. Mira, YouTube 101. Mira, YouTube 101. Cada canal de YouTube tiene que tener como para estar en un estado saludable el 10% de sus cantidades de suscriptores como visitas, por ejemplo. Si tú tienes 20 mil, tu mínimo esperado de visitas saludable son 2 mil, ¿vale? Si tiene 2 mil, está chingón. Si tiene 4 mil, está muy chingón. Si tiene 6 mil, ¡a la verga! Y si tienes más visitas que suscriptores, eres un canal en crecimiento rápido, ¿vale? O sea, eres un canal en crecimiento rápido. Entonces, si tú aprobés, obviamente al primer video no va a pasar. Yo la cagué. Yo la cagué porque hace, o sea, hace 3 años, no sé cuándo fue la última vez. Sí tenía arriba de, se me hace que 10 mil visitas, 6 mil, de 8 mil, 10 mil visitas. Y pues tenía menos, yo creo que 15 mil seguidores. Pero, pero pues es que la mente, la mente, la mente, la mente. Pero vas a ver que sí, Mercy. Vas a ver. Vas a ver. No, es que, ¿sabes qué? Yo soy muy de que necesito... A mí se me acaban las ideas rápidamente de YouTube. Para los que tengan contexto, el último video que yo subí fue como que, ok, yo tuve una idea de, no sé jugar muchos campeones porque yo siempre estuve en botlane. Voy a hacer que un viewer lo vea sortear y que ese viewer me enseñe a jugar su main. Entonces, el video que está, el último, me estaban enseñando a jugar... Jon. Jon, ajá. Y así, dije, ah, voy a continuar una serie que sea casi infinita. O sea, hay muchos campeones, muchos campeones no sé jugar. Dije, ah, es una buena idea. Pero como, a mis ojos no le fue tan bien. Y además, me mudé de casa y fueron muchos gastos. Y ya no tuve para pagarle también al editor. Fue que, ok, yo tengo que editar los videos. Y ya, ya sabes, me arrané. Pero no, pero no. Labure. Hay que laburar. No, mira, yo te lo digo, ¿por qué? Porque si tú ya tienes un público en Twitch... Es más... Es más... Yo te voy a ser honesto. Es más fácil conseguir público en YouTube o en TikTok que en Twitch. En Twitch es la plataforma más difícil. Porque en Twitch tienen que consumir un contenido que no está editado. Que, literalmente, no es corto porque ahora todo es de corta duración. Ahora todo es 15 segundos o se chingó. No es corto. Y es más sencillo, güey. En otro lado, si eso, obviamente, a la larga repercute en que a lo mejor... Si ahorita, no sé, hay mil viewers, mañana ya dos mil y tres mil y... Pichimadre de vinagre. Pero eso, güey. Pero eso. Y fuera de eso, fuera del sacar el YouTube, ¿qué más planteas para tu futuro? Eh, mira, ahorita estoy estudiando cosmetología. Ya. Básicamente es para hacer... Para abrir un spa, para hacer requefaciales y masajes. Eso es lo que voy a terminar. Es una carrera técnica. Voy a dar una carrera extra. No sé si mi futuro va a llegar ahí para eso, pero a mí me gusta estudiar y hacer algo. Entonces, ahí estoy tomando curso para eso. Quién sabe si en algún momento veamos Epsilon Spa, acá en Monterrey, tal vez. Pero, como te digo, como me mudé y apenas le estoy agarrando otra vez el ritmo a la casa con el contenido. Y ahorita mi internet está horrible. Estoy haciendo como reestructurando mi vida y mi contenido. La idea es continuar 100% con los streams, hacer videos en YouTube, crecer mi Instagram, que es el que deja para más campañas. Claro. Y TikTok. TikTok estoy viendo si es repollo o si hago contenido extra, pero sí esperen más contenido de mí. Hace mucho que no escuchaba la palabra repollo, güey. Repollo. No mames, hace 10 años. Uy, que no escuchaba repollo. A la verga. 2016 sin demagra. A la verga. De repente sonó a bitch en mi cabecita. Pero sí, esperen, 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 esperenlo. Muy bien. Y como quiera, si no subo, si me gana a lo mejor en estos meses todavía mi cerebro tóxico, como quiera vean mis streams, porque eso sí o sí hago streams. Sí, eso sí lo labura. Eso sí lo labura. Eso sí lo se ve diario. Muchas gracias, Epsi, por haberme acompañado en esta segunda edición de Todo Corazón. En pantalla van a estar apareciendo todas tus redes sociales. Váyanla a seguir. Váyanla a spamearle en el YouTube, Epsi, ponte a laburar, para que se ponga a laburar. Para que obtenga la motivación para subir videos. Muchísimas gracias por tu sinceridad, por todo lo que nos platicaste el día de hoy. Recuerden, chicos, suscribirse, seguir apoyando el OTP Podcast. Yo sé que les caga el nombre, chinguen a su madre. Yo soy Mercy, acompañado por Epsilon. Los queremos mucho y los queremos ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye. Gracias.